El resumen del partido es traído a ustedes por INCRUZ Vamos revisando lo mejor de estas acciones El señor José Jordán dirigía este encuentro entre Díaz Trongues y Guaviray Trempa temprano, el remate de Meleán, el rebote en el poste Y el que aprovechaba era el delantero Ruiz Díaz para marcar el primer gol del encuentro Abriendo de esa manera el marcador favorable al cuadro Guaviray Sorprendiendo a Díaz Trongueschura con la internada El pase que buscaba a Prost y Amarilla en la intención de despejar el balón Terminaba mandándolo en propia meta, en propia portería Y así encontraba el empate, el conjunto de Díaz Trongues al minuto 9 Pero habría respuesta rápida para el conjunto de Guaviray La internada y el que llegaba por detrás era Alanis Para marcar el gol que otra vez le devolvía la ventaja al minuto 10 Un minuto luego del empate llegaba entonces el segundo gol para el conjunto de Guaviray Sorprendiendo a Billy Vizcarra y estaba desconcertada la última línea de Díaz Trongueschura El robo y la asistencia para que llegue Ruiz Díaz y marque doblete Y de esa manera marque dos goles de diferencia favorable al conjunto de Guaviray Primera vez en la historia que el conjunto de Montero le marcaba tres goles en un primer tiempo Al cuadro a Tigrado en la segunda parte salió Díaz Trongueschura en búsqueda por supuesto De respuestas Triberio con el robo, el centro y Prost marcaba el descuento Y pasaría revisión del VAR y determinaría Sí, lo iría a revisar el señor José Jordán Luego de que pase chequeo en la sala del VAR Falta de Triberio al ir a recuperar el balón sobre Nelson Amariña Y por lo tanto el gol no valía El que sí valdría es este, el centro de Esparza y el cabezazo de Triberio Para marcar el gol del descuento al minuto 80 Le quedarían 10 minutos más el descuento que fue de 9 minutos Casi 20 para que Díaz Trongues intente encontrar el empate Que no conseguiría derrota en casa por primera vez en el torneo 2 a 3 El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz